¡Hey! Muy buenas chavales, estamos aquí con un nuevo video para el canal, nos encontramos en Electro Moon, que prometí que hoy día iba a saber la segunda parte, pero parece que hoy día también va a ser la final de este juego. Chicos, espero que les guste, comencemos. Antes de llegar a las semifinales, estuve bien practicando, hasta llegar hasta acá. ¡Oh, yeah! Así que chicos, esta es la semifinal. ¡Wow! Se volvieron fuertes. Como es la semifinal, todo eso está poniendo difícil. ¡Wow! Se esquivaron. ¡Oh, no! Voy a morir. No me mataron. No me lo creo. Primera vez que he muerto en este juego, eh. Vamos a hacerlo de nuevo. Me concentraré y no hablaré mucho, está bien. Perdón si no voy a hablar, me voy a concentrar en este juego para así poder ganarlo. ¡Wow! No. Los dos. Uy Me mataron de nuevo, que fuertes son Chicos, he vuelto a perder No me lo creo, watch como me curó esos personajes Antes me mataba como solo una patada en mis técnicas buenas Pero parece que me han desarrollado mejor, eh Así que vamos a intentarlo de nuevo Así que vamos a intentarlo de nuevo ¡Asun vale! Qué fuertes Vieron que son muy fuertes Me mataron de nuevo, así Es que no me lo creo guacho Aquí estoy peleando con otros tipos Aunque no logre pasar la siguiente De esos niños que están tapados sus cabezas Así que vine a esta partida Aunque el problema de esto Es que se vuelve a regenerar su vida Ya que desgulpeo Así que tanto este bien rápido ¿Vieron? Se regeneran de nuevo Si Hasta ahorita yo solo debería meter a uno Si 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 ¡Oh, no! No se escribe Uff, por fin habré más tardos Pero eso es el problema Pedernan muy bien estos tipos Vamos a ver que tal los va Y unos esquemas bien depositables Y esos que ya no tienen para generar su vida O que haga daño no se pueden recuperar Así que eso me da una posibilidad de ganar luz No, 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 no Después de tantos intentos por fin lo logré pasar Vamos al siguiente nivel Wow, miren, hasta acá hemos llegado Hasta la final Vamos a ver que tal nos va Championship Que tal nos va a ver Espero que ganemos Si llegamos hasta acá, obviamente vamos a ganar Así que vamos a ganar Creo que el jefe es el que Es el que escanea Es el jefe No, 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 no 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 No, no 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 Son muchos Wow, me Es que hay muchas veces que haré Unos Que hacen Me Que hacen Me No Miro Uno La Me 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 ¡Vamos! 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 ¡Oh no! ¡Es muy fuerte! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Si eres justo! ¡Oh! ¿Vieron? ¡Qué fuerte! ¡Es una patada, mira! ¡No! ¡No! ¡No me lo creo! ¡Así que el jefe es... Es muy suerte Vamos a intentar el encendido El encendido No 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 Casi lo tenia El problema de esto es cuando se aleja Cuando se aleja es el problema Que gana mas vida Miren solo me queda 3 y tiene bastante No No Vieron me meto de nuevo Que piso de este sujeto Esto no va a ser facil Como si Tal vez O Veo V No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.